Un hombre que fue identificado como Martín Goches, se llevó un tremendo susto cuando un terraplén lo sorprendió mientras se realizaba trabajos en las cercanías de La Piedra en San Rafael Norte. El hombre presentó una lesión en uno de sus tobillos. Nos despacharon a atender a un paciente que fue prensado por un terraplén. Al llegar al lugar ya lo habían sacado los mismos compañeros. Se trasladaba a una categoría verde, cual presentaba un trauma cerrado en una de sus tobillos. Se presume que la cantidad de lluvia que cayó durante las últimas horas facilitaron el desprendimiento de material y de ahí vino este incidente que solo por dicha quedó en un susto.